Bueno, yo me llamo Jaime, soy uno de los responsables del CAMP que se ha realizado aquí en Cantabria y en Madrid. Y la verdad que estamos muy contentos con el cierre que hemos tenido en esta tercera edición. La verdad que ha sido increíble la experiencia que hemos tenido con los niños, el aprendizaje y todo lo que se ha dado. Y la verdad que os invito a todos a que puedan participar en la siguiente edición el año que viene para seguir disfrutando nuestro deporte y seguir dando lo mejor de nosotros. Lo que dice Jaime es muy cierto, hemos trabajado de una manera muy intensa, hemos dado todo nuestro mejor esfuerzo a todos estos niños. Para que hagáis una idea, hemos atendido a 500, entre Madrid y Cantabria. La experiencia ha sido, creo que, la mejor para estos niños porque básicamente lo que queremos es que no solamente se lleven el juego, lo que es la técnica y tal, sino que aprendan lo que es la convivencia, el compañerismo y también puedan conocer el tema de la empatía a través de todo lo que conlleva este campamento. Así que les esperamos para la siguiente edición que os prometo que le hemos puesto el alma, pero para la siguiente va a ser muchísimo mejor. Así que, a por todas. Nos vemos en el siguiente año. Adiós. 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 Gracias.